hace un par de años vi que en twitter un amigo me enseñó que bueno en twitter pueden encontrar muchísimas cosas muchísimas cosas cosas sin censura y pueden ser cosas gore hasta cosas sexuales y cosas gore sexuales pueden encontrar en twitter este y hay no jesús hay hay una cuenta no sé cómo se llama y ni siquiera quiero buscarla en la que ponen vídeos de accidentes accidentes de personas viales este o matanzas por así decirlo asesinatos y así y vi uno y vi uno asqueroso donde una creo que era una chica una chava estaba en las vías del tren uno que estaba en la vida del tren y otro que era parecido que también estaba en las vías del tren pero el uno era donde estaba la chica en las vías del tren y ya estaba aplastada estaba aplastada y iba pasando el tren y otro donde ya estaba la persona aplastada y doblada y la persona que estaba debajo del tren que el tren iba pasando estaba inconsciente hay muchas personas es raro es raro esto me da mucho asco por favor muchas personas después de un accidente así que se les rompen las piernas les cortan algo así en un accidente muchas personas es raro es raro porque parecen literal como un zombi o sea piden ayuda pero no están en todos sus sentidos es como que a la verga me cortaron que pedo ayúdenme ayúdenme no sino que así como que están delirando de que ayúdenme ayúdenme no es una cosa espantosa de verdad de verdad es una cosa realmente espantosa no 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 y vi así cosas varias cosas así feísimas te me acuerdo nada más de eso pero no 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 de verdad me da no sé lástima mucha lástima de verdad ver ese tipo de escenarios no sé por qué hay gente que disfruta ver eso no ni yo sé por qué de verdad la neta me da mucha lástima ver ese tipo de cosas gente enferma ya sé lo disfruta no sé por qué la neta me da mucha lástima y asco y miedo pero miedo un miedo feo no no es fobia pero sí un miedo miedo inmenso yo creo que no sé si les conté les conté bueno a los accidentes les tengo ese miedo hashtag miedo hashtag osuna ok mi hermano cuando tenía como ocho años creo siete lo atropellaron en la calle este no se rompió nada nada más se dio un fuerte golpe en la cabeza que le que le quitó la memoria a corto plazo cuando llegó al hospital y regresó a casa no recordaba qué pasó y días después no recordaba pero ya con el tiempo recordó qué pasó pero iba en la bicicleta cuando mi mamá le dijo que no fuera en la bicicleta que no se fuera solo él se fue lo atropellaron en la calle pero fue raro porque unas personas dijeron de que nada más o sea el carro lo golpeó le dio un buen putazo y se pegó contra la el piso y escuché que otras personas dijeron de que pasó sobre la camioneta sobre el carro porque quien lo atropelló era el director de la no hay hijos de su puta madre ay no quien lo atropelló fue el director de la secundaria que estaba ahí al lado que yo no estuve en esa secundaria estuve en una más lejos pero estaba ahí al lado o sea en la colonia y luego las personas que creo que eran asistentes o no sé familiares medio se molestaron porque dijeron de que no el señor ya está grande y el niño no se fijo es como que no mames no se fijo el niño estaba tirado en el piso o sea varias personas lo tenían en el piso para que no se moviera y si porque si se movía y tenía algo fracturado puede que se lo empeorara este y pues mi hermano afortunadamente estaba bien este pero si eso si pensándolo bien si está de la de la verga o sea acordarme de eso si está de la verga pero afortunadamente no se rompió nada para que lo pienso es wow por eso creo que le tengo miedo a los accidentes de auto y me da mucho miedo literal cuando voy caminando con alguien o sea con alguien con alguien que conozco con mi papá con mi hermano con con un amigo que vamos a cruzar la calle les digo espérense hasta que pasen todos los putos carros espérense siempre me da mucho miedo a mí no me da miedo en sí que me atropellan a mí me dan el putazo y ya pero lo que me da miedo es ver si atropellan a alguien que conozco me da mucho miedo ver si atropellan a alguien pero alguien que conozco wow ay también cuando estaba cuando tenía 5 años también vi como atropellaron a un amigo por acá aplastaron el pie nada más le fracturó el pie le pasó la llanta en el pie pero porque el pendejo metió el pie para sacar un balón cuando el carro estaba dando movimiento la verdad fue algo muy imbécil y quien lo atropelló fue su tía un accidente si está bien ojete si pensándolo bien y Gracias por ver el video.